El gobierno de Mauricio Macri es arrasador, no da respiro. Es un gobierno que defiende los intereses de un sector muy pequeño de nuestra sociedad. No hay ninguna duda de eso y los va a defender a costa de cualquier cosa, de cualquier acción que se les pueda cruzar en el camino. Y me parece que queda bastante claro. Cuando tuvieron que entrar a reprimir a la comunidad mapuche para defender las tierras de un magnate multimillonario como lo es Benetton, no han dudado. Desplegaron toda la fuerza represiva, se llevaron a una persona que seguimos buscando, que es Santiago Maldonado. Quitar las responsabilidades políticas que tiene un caso como el de Santiago, como el de Julio López, el de Luciano Arruga, el de Miguel Brú. No, hay responsabilidades bien claras. Una desaparición forzada, mantenida en el tiempo, tiene que ver con una acción directa de parte de los poderes de los gobiernos constitucionales. Y eso no podemos seguir discutiéndolo, porque caemos en un lugar de vaciar de contenido cada uno de los hechos relevantes que sufrieron cada una de las causas de desapariciones de nuestro país. Por eso nosotros seguimos hablando de una política represiva como una forma de control social, que termina en hechos que son fáciles de reconocer. La desaparición forzada es la más cruel de las formas que tienen los gobiernos como forma de control social. Hay mucha falta de respuestas por parte de muchos gobiernos constitucionales. Cualquiera que entre a un barrio humilde va a notar una clara pobreza estructural, que no empezó con este gobierno, sino que se viene arrastrando con muchos otros gobiernos, con una mirada totalmente criminalizadora que opera por parte de los poderes judiciales y políticos, que entienden claramente que esto sucede en los barrios. Digo esto, que las fuerzas de inseguridad controlen los grandes delitos como la droga, la trata, la venta de armas. Eso lo saben estos sujetos con poder, pero lejos de atacar ese problema que viene de las manos de las fuerzas de inseguridad, lo que hacen es seguir llenando los barrios de más fuerzas de inseguridad para que los pobres sean controlados y cercados y seamos nosotros mismos los que lloremos la muerte de nuestros niños, niñas y adolescentes de nuestros barrios. Gracias.